Cuenta la historia que el alma de un ser común, con hambre de poder, de mucho poder, se apoderó de un bello muñequito y lo convirtió en Guido Chucky Fallido, el muñeco terrorífico. Sí, soy Guido Chucky Fallido. ¿Quieres ser mi amigo? Vamos, Pedro, dime. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Te conviene ser mi amigo? Yo he llegado para quedarme. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Necesito un asesor, alguien que me haga subirle mi popularidad, alguien que me aleje de Brady en Serrón, palabra de maestro. Yo quiero ser un buen presidente, pero no puedo. Brady me tiene dominado, me tiene hackeado. Estoy preso de sus ambiciones. ¿Qué hago? Pedrito, hola, ¿quieres ser mi amiguito? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste, muñequito? Soy yo, Chucky Fallido, y quiero ayudarte. ¿Y tú me vas a ayudar a ser más popular y a librarme de Brady en Serrón? Dímelo, amiguito Chucky Fallido. Claro que sí. ¿Acaso lo dudas? Aquí estoy, seré tu ángel de la guarda, el que nunca te meterá en problemas, el que siempre luchará para que seas grande, el que te hará crecer en las encuestas. ¡Qué ingenuo eres, pedrito! Ya era hora de que algo bueno llegara a mi vida. Palabra de maestro, palabra de muñequito. Gracias, Chucky, Chucky. ¿Dónde te has metido? Chucky, ¿dónde te has metido? Chucky, ¿dónde te has ido? O habré estado soñando despierto. ¡Qué raro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pate, Chichitos! ¿Qué haces aquí? Yo no te he llamado. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me quiso denunciar él a mí, ¿te imaginas? Y si yo no salía a responderle, él iba con todo. Es malo, es mentiroso. Ese muñeco no puede seguir en el poder. ¡Pedro! Pero ¿de quién hablas? Yo no te entiendo, Pate, Chichitos. Acuérdate todo lo que sabemos de ti cuando fuiste alcaldesa. Tú nos atacabas y las redes te destruían palabra de maestro. ¡Hablo de Chucky, de Chucky fallido! ¡De ese muñeco terrorífico! ¡Hay que destruir a ese muñeco! ¡Reacciona, Pedro! ¡Reacciona! No, 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 Pate, Pate, Chichitos. Estás equivocada. Te has echado mucha laca a la cabeza. Ese lindo muñequito no le hace daño a nadie. Es más, me ha preguntado si quiero ser su amiguito. Yo le he dicho que sí y me ha permitido ayudarme. ¡Ah! ¡Pedro! ¡Estás en peligro! Ese muñeco quiere sacarte del camino para que entre en Vlad y en Cerrón. ¡Reacciona, Pedro! ¡Créeme, por favor, te lo suplico! ¡Créeme! ¡Por una sola vez! ¡No hay tiempo que perder! ¡Créeme, Pedro! No, Pate, tú quieres que yo me pelee con mi muñequito Chucky fallido. Y él es muy bueno conmigo. Él me va a ayudar. Chucky fallido es mi amigo. ¡Ah! Mientras Pate y Pedro discutían, Chucky fallido fue a buscar al brujo que lo liberaría del hechizo. Y él recuperaría todo el poder. Este es el negro lotundo Morenaje, dime cómo puedo librarme de esta maldición Necesito salir de este cuerpo Y llegar a ser el más poderoso Más poderoso de todos Más poderoso que Pedro y Brady juntos No sé, me olvidé el hechizo Así que no te acuerdas, Moreno Te repito la pregunta Decido saber el secreto para liberarme de este hechizo No quiero quedarme para siempre como muñeco De hecho que no me acuerdo Arranca, arranca, no más soy, Chucky Así que arranca, arranca, ¿no? Mira lo que tengo aquí, brujo malero No, no, muñeco, no Chucky, por favor, no lo has Te llegó la hora, brujo malero Despide de tu brazo derecho ¡Huebón, ese es el izquierdo! Despídete ahora de tu pierna derecha ¡Huebón, ese es la izquierda! Ahora, muere, carajo Despídete de tu mono Con esto nunca volverás a ser pichi Nadie puede encontrar Chucky, nido fallido Querrán desaparecerme Querrán que me vaya Querrán hacerme leña Pero no podrán Mi poder es más fuerte que todo y todo Soy malo, malito Por si acaso en el culo Pedro se encontraba desesperado Pedro extrañaba a su amiguito El muñeco Chucky fallido ¿Qué será de mi amiguito Chucky? ¿Dónde se habrá metido? Lo necesito Necesito de sus consejos Chucky, Chucky, ¿dónde estás? Tú eras mi asesor Me ibas a aconsejar Dime, Pedrito, ¿me llamabas? ¿Querías algo de mí? ¿En qué te puedo ayudar, amiguito? Chucky, quiero saber qué hago Tengo que subir mi popularidad Mucho me chanca la ultraderecha Es mi momento Es el momento que me lo tengo que traer abajo Mira, amiguito Pedrito Lo primero que tienes que hacer Es permitir que todo suba Que suba el gas Que suba el pollo Que se dispare el dólar Que suba todo Todos los precios se vayan al cielo Pero, amiguito Chucky Fallido, la gente No tiene plata ni para el pasaje Sí tienen plata que gasten Que gasten todo su dinero Y luego les damos bonos Bonos y más bonos Igualito que el lagarto Mientras se levantaba el país Pero si le damos bonos El Perú se le quedará sin plata Se quedará más miso Que Don Ramón En la vecindad de Chavo Haz lo que yo te digo Confía en mí, Pedrito Tengo que apoderarme del poder Y tiene que ser por medio tuyo Yo tomaré el poder Y seré Guido Fallido El poderoso Ah, Patechisitos Tenías razón El Chucky quiere destruirme ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa, cerebro de maestro Ya no puedes hacer nada Estás en mis manos, Peter Kastner No, no, Chucky No lo hagas, no lo hagas, Chucky ¡Amano! No, no, no ¡Pedro, Pedro! Sí, Pedro Me ayudó a ayudarte, hermano He venido a chalequearte, Pedro A chalequearme, gracias, amigo Me ha salvado el muñequito diabólico Gracias, amigo ¡Soy fuga! ¡Córre, pedro, hermano! Ahora sí, Pechucky Fallido ¿En qué estás, hermano? Taqueterco eres, hermano No te pases, pedro, hermano La paras embarrando Y encima quieres que te premien, hermano Te metes con el Pedro Agarras, tratas mal a las mujeres ¿Quieres que te premien por dos? ¡No, pecaos, así no son las cosas, pedro, hermano! La primera visión, la segunda actúa, pedro, hermano No te pongas veinte, tampoco Estás a una ¿Qué te digo, hermano, ah? ¡Lárgate! No quiero verte Tú no estás en esta película Tú eres un simple youtuber Papi, YouTube, televisión, cine Lo mismo para ti, hermano En todas las películas ya estoy, hermano ¡Ajá! Aquí estás, muñeco terrorífico Así que querías destruirme Querías demandarme Acabaré contigo Nadie enjuicia a Patichicitos No te preocupes Que yo te voy a defender Yo voy a luchar por ti Vas a ver, escúchame Ponte acá, Gustavo Haz tus manitos así ¡Vame, ja! Ah, no, esa es otra película Papi, Chicitos Que pensabas que podías destruirme Pero no Yo te voy a destruir primero Acuérdate que yo soy la víctima Y tú eres la agresora Esa es la estrategia Operación Victimizarse Mira lo que esta mujer me quiere hacer Me está levantando calumnia A mí que me priman Por el buen trabajo que tengo por las mujeres Y tú, tú, tú vas a desaparecer Antes de meterte con ella Te metes conmigo Así me meto contigo No hay problema Sí, conmigo Espérate, voy a morir Ahora para asegurar No, Chucky No te saldrás con la tuya Yo te desapareceré No te olvides que yo sé Todo lo que pasó Cuando fuiste alcaldesa Ya me contaron todo Dime pues, dime pues ¿Qué cosa? A ver, habla Nadie podrá Nadie podrá, nadie podrá conmigo Nadie Tranquila, tranquila Pate Llegó el Pedro, el Chotano Yo te desapareceré de este gobierno Donde nadie te quiere Donde todos quieren que te vayas Vete, Chucky fallido Vete, vete ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Es una orden Vete, vete Pedro, ya fuiste Ah, no, esto no se queda así Ah, lo siento, Chucky Pero debes morir quemado Ahí está Fosforito Quemado No, no, no Fosforo no Fosforo no Fosforo no Me quemo 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 Lo que no sabían estos Es que el fuego no me hace nada El fuego me da más fuerza Soy inmortal Soy Chucky fallido Y nadie me saca Voy por ustedes Ah, vámonos Qué pena con el muerto Vámonos, vámonos Soy guido fallido El muñeco diabólico Chacrón, chacrón Aún se lo paramos de maestra Vámonos Chacrón, chacrón Chacrón, chacrón Chacrón, chacrón ¿Podrá Pedro desaparecer a Chucky fallido? ¿Patty logrará vengarse de Chucky fallido? ¿Bladien Serrón podrá salvar a su muñeco favorito, Chucky fallido? ¿Iremos al Mundial de Qatar 2022 si Santa María y Ruiz Díaz siguen en el equipo? ¿La flor de guará seguirá en bronca con el gringo Carl? No se pierdan nuestro próximo capítulo Si es que antes no cierran el canal Ay, ¿para qué hablé? Ay, qué malo